Bueno, Guillermo Carolina, bueno, primero felicitaciones Muchas gracias Por la excelente noticia que se conoció al aire Bueno, primero preguntarles cómo está viviendo, imagino, este momento especial, ¿no? Mucha felicidad, nada mejor que poder dar esta noticia Para mí, estoy al lado de la mujer de mi vida, de mi amor eterno De la mujer que soñé siempre, con quien ya tengo dos hijas Y que ahora tengo un varoncito, un nene en la panza Aunque para mí tener otra nena era igual de felicidad Pero bueno, tener la posibilidad de cerrar lo que es la crianza de un varón Y esperarlo con todo el amor es maravilloso Y la verdad que estamos muy emocionados todavía porque esto es muy reciente Pero lo estamos disfrutando mucho Me imagino que era muy esperado, ¿no? El varón Porque ya tenía la nena que esperaba a los dos, ¿no? El varoncito, ¿no? Bueno, generalmente es el pensamiento más de las otras personas que de nosotros Claro, porque nosotros decíamos, como es Sophie, como es Vicky Si sale otra como ellas, íbamos a estar felices igual Pero bueno, sí decíamos, nada de elegir si venía el varón No, era una experiencia nueva, hombre Exacto Y el nombre de Guillermo ya estaba antemano establecido Sí, el nombre de Ramón nace 15 años, 14 años Cuando Sophie probablemente podía ser Ramón Con Vicky sabíamos, Caro tenía el presentimiento de que tenía una nena en la panza Y siempre fue Victoria Y de hecho después, bueno, lo ratificaron los estudios enseguida Pero acá estábamos en que lo que fuera, como se dice siempre Que fuera sana, sano, ¿no? Dije sana porque estoy acostumbrado a tener nena Y imagino en lo personal, Guillermo, el nombre muy especial para vos Porque ese nombre, una de las personas que más amo en el mundo Por fuera de mi mujer y de mis hijas Mi viejo es la persona que más he amado Junto, te diría, con mi abuela Ana, con la mamá de mi mamá Y poder rendirle este homenaje Porque él fue una persona, y sigue siendo una persona muy querida Tiene un público que todavía me lo recuerda La gente, desde el barrio donde nació Hasta a cualquier provincia cercana o lejana donde viaje Ramón Andino fue la compañía durante muchos, muchos años Durante casi una década En el noticiero del mediodía de Canal 13 Pero eso es para la gente Para mí, porque fue mi viejo Un hombre con todas las virtudes positivas Bueno, es una redundancia Con todas las virtudes que él tenía Y que a mí, desde lo positivo, me pudo dar Y que Ramoncito, el que viene Que salga la mitad del Ramón Abuelo Ya va a ser un fenómeno Hermosa palabra, Guillermo Y bueno, me imagino que no hay duda De qué cuadro va a ser, ¿no? Ya es de Racing Ya es de Racing desde la panza Desde la concepción Perfecto, felicitaciones, chicos Muchas gracias y saludos a toda la gente Gracias, David